Yo no sabía que usted bailaba Yo no sabía que usted bailaba Por eso yo como Ande no la facultaba Ya no sabía que usted bailaba Por eso yo como Ande no la facultaba Y la negra cunde se lo gozaba, la negra cunde se lo gozaba Ay, buen merengue de madrugada, ay, buen merengue de madrugada Y la negra cunde se lo gozaba, la negra cunde se lo gozaba Y la negra cunde se lo gozaba, la negra cunde se lo gozaba, la negra cunde se lo gozaba